Músicos solicitaron que las autoridades los tomen en cuenta en la realización de fiestas patronales y del carnaval que habrá de llevarse a cabo en el verano. Carlos Díaz, de la Orquesta Juventud Salsera, señaló que para lograr una verdadera reactivación económica se debe consumir lo local y parte de ello es la música, ahora que comienzan a retomarse las fiestas, convenciones y eventos masivos. Hay mucha cultura salsera y hay muchísimos músicos talentosos los cuales pueden representar dignamente y con mucha calidad en eventos como el carnaval o en festivales de salsa internacional como lo hacen en la Ciudad de México. Yo pienso que siempre se debería hacer como que primero lo de aquí. Reconoció que a diferencia de otras ciudades y partes del mundo, en Veracruz, sí se reconoce el trabajo de los artistas locales y ahora más que nunca se les debe dar prioridad en los contratos que se generen para eventos masivos a lo largo del año. Tengo una experiencia también, como vengo de vivir en Cali, Colombia, festival de salsa en Cali, las ferias de Cali como tal, también como hay esa diatriba de que tomamos en cuenta a los extranjeros que a los mismos grupos locales, pero aquí me he dado cuenta que hay un poco más de apoyo porque hay muchísimo movimiento musical y artístico en el puerto. Recordó que el sector fue de los primeros en detener actividades con la pandemia y, por lo tanto, el que más ha sufrido en términos económicos por la falta de ingresos. Bogarreis en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.